¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os traigo lanzadicas al Dream Collection que vamos a lanzar en la main. Porque bueno, yo creo que merecen la pena bastante. O sea, son muy buenos. O sea, uno es... El hermano está muy muy bien. O sea, con el 30% es en fútbol extremo, se vuelve Dios. Y Brian es Jesucristo bendito, pero la putada de Brian es que necesita al hermano. O sea, si no tienes al hermano con Brian, date por jodido porque necesitas las técnicas de combinación. Y hasta el hermano, pues hombre, también necesitas a Brian, pero pues bueno, puedes usar el Fest, puedes usar cualquiera así en plan rollo... Rollo para hacer el parche, ¿no? Básicamente el Dream Fest azul nuevo que lo han dejado de puta madre. La verdad es que es buenísimo. Y nada, ahora mismo me parece, o sea, de ponerlos de delanteros, la mejor dupla básicamente. O sea, es la mejor dupla porque tienes el hermano que como meta al otro, con el maestro de duros de segundo, te entra y ya te barre lo que quieras. Y el hermano aparte también es muy bueno. O sea, el... ¿Qué dice Ariceta? Nada, me están diciendo unas becas y tal, ¿vale? Recuerdos dorados, ojalá fuese así en alguna multi. Tenía pensado lanzar algunas singles, a ver si tenemos suerte y nos toca alguna vaina. Pero, vamos. A ver, nada, 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 ok. Vale. Vale, chance. La verdad es que creo que saqué un jugador. Espera un momento que estaba mirando el ordenador, ¿vale? Saqué un jugador, una vez que me toca hace poco un Larson azul en plan gitano, pero quitando esos... Merece bastante la pena subir a Superstar o intentarlo al menos para rascar más balones en esta ruleta porque te dan bastantes más, ¿eh? O sea, el antes cuando al principio, los primeros días, estaba en platino y me daban una mierda. Salían muy pocos SSRs. Vamos a buscar la milagrosa. Vale, te he cogido a Avanti. Nos encanta hablar. ¡Oh! ¡Uf! ¡Ojo, eh! ¡Uf! ¡Ojo! Que había sido... ¡Eh! Oye, ¡ojo, eh! SSR. ¡Ah! ¡1.500 euros al mes! ¡Ojo, eh! Que no pagan mal. Oye, pues ahora hay que apuntarse a las becas esas. Vale, a ver. Vamos a buscar aquí también la milagrosa. Tengo que quitar el WhatsApp por la próxima, tío. Se me olvida. Vale, vamos a mirar. A ver. Nada, huele el Roberto, tío. Da un buen saco, la verdad. Me da una rabia, Roberto, tío. Me da una rabia, Roberto. Te sale SSR, rayes, no sé qué. Y luego te comes una cebolla. Vale, a ver, chavales. ¿Qué más tenemos? Pues nada, vamos a ir calentando motores. Porque al final es que es lo que nos merece la pena. Vamos a ver si nos sale alguno. Yo pienso echar singles. No sé cuántas encharé. Igual algunas 200 dribbles ya caen. Porque la verdad es que a mí me parece que están bastante bien. Tampoco quiero echar todo por los posibles siguientes banners. Pero vamos, que cositas caen. Vale, entonces a ver qué tenemos. Nada, vamos a empezar ahí con puro caldo. Cómo les gusta, ¿eh? Cómo les gusta hacernos sufrir. Nada, tampoco. Al final es flechas... Flecha... Para empezar tiene que ser flecha dorada. Y luego ya a partir de ahí ir creciendo. Porque si no, no hay... No hay nada de nada. Vamos allá. Nada, tampoco. Cinco rayos. Si no es flecha dorada, ya... Daros por... Daros por fastidiados porque no va a salir nada. Vale, a ver qué tenemos. Venga, va. La siguiente. Dame alguno de los hermanos, tío. En sí prefiero el muerto. O sea, prefiero... Ojo. Uf, muchos... Ah, eran muchos fuegos. Eran muchos fuegos, bastardo. Eran muchos fuegos, bastardo. Qué feo, tío. Nada, de nada. Me está dando una rabia. Vale, a ver. Uno, dos, tres, cuatro... Uh, ojo que hay SSR, eh. Ojo que tenemos SSR. Vale, chichete. Sí, 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 SSR. Uno de los hermanos. No, 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 no. No, 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 hombre, no, 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 tío. Pues me he calentado más, así que voy a lanzar otra multi. O dos más. Ok, chance. Joder, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, cómo se van las Dream Balls. Vuelan, eh. O sea, es que vuelan las Dream Balls. Vale, otra multi. Venga, va. Uno, algo. Something. Gimme something. Uno, dos, tres, cuatro. Dios mío. Madre del señor. Madre del cordero. Nada, que me den por culo algo.